¡María! ¿Eh? ¿Pero qué pasó? ¿Estás escuchando la radio? No, ¿pero qué qué pasó? Ya está aquí ¿Pero quién está aquí? Ya ha llegado ¿Pero quiénes han llegado visitas? ¡Por fin! Ya ha llegado el perdonazo ¿El perdonazo? Vamos a poder pagar los impuestos de nuestra casa El adecantaneado Transferencias Sin multas de intereses, María ¿Yo puedo pagar el impuestito? ¡Claro! Eso pertenece a actividades económicas ¡Ay, está bien! ¡Más bien vamos a pagar de los sortitos! Sí, sí, vamos Sí, ya está en vigencia El perdonazo tributario municipal Aprovecha y paga tus impuestos con descuentos Hasta el 100% en intereses y multas Y evita futuros procesos de fiscalización Y remates de tu bien inmueble Hasta el 15 de septiembre ¿Escuchaste bien? Hasta el 15 de septiembre Gobierno Autónomo Municipal de Oruro Gestión Edgar Bazán